Y aquí detenemos, programándose el vendedor de la asesoría que se sentía, Alberto Sánchez Y aquí detenemos, programándose el vendedor de la asesoría que se sentía, Alberto Sánchez Y aquí detenemos, el vendedor de la asesoría que se sentía, Alberto Sánchez Daniel Sanz, salvagroso, 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 ganado el cristal de Tierra Nacional de Tierra. ¡Bravísimo! ¡Quinta decisión, David Sanz! Y por detrás, Daniel Norte, que viene, que viene muy fuerte, igual es, se viene de manera así, a Ramos, a Martín, que está en la parte que motiva a Maradón. ¡Terribio también! ¡Dado, bravo, donado! ¡Alejandro, que desde el que ha pasado un progreso, va a ser típico, va a ser típico, va a ser típico. ¡Code, corre, corre! De Meloni, que se trata de la Cácero Rural. Y Javier Ángel, ganador de la Vuelta, PDS3, que no ha venido en trenas, va a contar es que no se ha sido el que ha estado entre los mejores de esta Vuelta. Voy a coger ahora, por allá, va. ¡Roberto Buérez, de la Catera! ¡Vamos a seguir! ¡Vicen, tenemos esperanza, los corredores! ¡Motro momento! ¡Vean que le hacen, meternos aplausos a Maradón! ¡Vicen, ustedes quedan muy, 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 muy caros! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vadidísimo! ¡Ay, Nacho! ¡Vos padres! ¡El Sarapeno! ¡Ahí está! ¡De Malone, que es la Cácero Rural! ¡Algaron, que es el corredor del escorpio! ¡Aplausos! ¡Y, como bonito también, que es la Cácero Rural! ¡Aplausos! Bueno, también, está un poco, pues, a la Cácero Rural, Alex Hernández, Diego Alberto Cuestra, a la Cácero Rural de Martíos. ¡El año pasado! ¡Evaldo, que es el top tenis, a los campaneros, y se estuvo en el campo de la Cácero Rural! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, amigo, a la Cácero Rural! ¡Aplausos! 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 ¡También, los corredores, Pablo Ruppiner! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Pablo! Bueno, y si se tiene una rica también por aquí, al beber, por otro lado, por otro lado, por otro lado, se centrará. En estos momentos, cuando la crisis pasada siguiente, viene a ser pasadosos a la pasada por el tron, lo cual se va a ser la patada. Vemos la parte de sus versos en la sesión de la vía. El Ángel de Fulano, Juan Fulano del Estadio, el campeón aléctico, José Martín. Otro que viene en la bandera. Javier Sáenz, el mítico Pino, en el que se empezó a 69. Ahí que tenemos al Roberto Alvídeo, el Toronaja Rural. Otro que viene en la ciudad de Maracuña. y Joaquín de la Eléctrica Sabancacaca con el consejo de Sprint Carlos Castellón, ganador de la carrera de Turrón la semana pasada y ganador en categorías 9 de diciembre de la asesoría de San Martín y Frank Blanque Roberto de la carrera de San Martín y hoy hace también muy bien a las espejas de San Martín Alfonso Vicente, uno de los en términos más en forma del fútbol español y vienen las primeras chicas aunque primero con una velocidad de beneficiosa con una escalación Miguel Ángel Rivero Jr. Sergio de los Dolores Alberto Rae Vienen a las participantes y salgada de los que hay otra que el COVID Ahí está la estremenia la primera que se ha explicado la segunda la pederá Pilar García Andalor García de la defuera de entre dos a la nota en estos momentos Pablo Sánchez Montrejo sin duda de los primeros jóvenes ganador de la carrera del año pasado Marino vamos a hacer la tercera cita están a punto de tener el finito RUBA David en el puente en el alentico Salamanga que el saludo se está en la oficina que el saludo se está Marino en la oficina que fue buenas tardes el programa de la oficina Martita Romo Martita Romo tercera cacicitada aquí la tenemos doble campeona de esta sesión ahora se samba en el equipo de una manera mucho más relajada pero que calidad continúa atesorando en sus piernas Martita Romo y ahí llega Gemma Martín Borras fuerte cacicitada finalmente con el raro pasado en el grupo Japón que volvamos a la edad y saliendo por vuestro lado derecho y que le damos también a los ganadores bueno en el último que le damos a la paloma a Pablo a Javi Torres bueno esto va a quedar ahí un pique para el futuro seguramente y en la torre en el quinto lugar campeona del grupo en el futuro 93.500 si tú vas a llevar al título en su ecuatoria de veterana va a llegar a el nivel que nos queda en esta vuelta todo por ahora es así en este en este momento que es como que viene en España y aunque ya vengan se va a tomar muy difícil al resto de Féminas la sexta alta de las heras aquí la tenemos que vaya a venir para la fama un hora que ha sumado otro poquito más esta canción ya está Salsic Mestre María de Panjano otra fama ahora que viene esta canción Salsic Mestre ya casi tenemos el top 10 de las chicas el de los cinco lo habéis disfrutado todos ha estado bien esto sí se ha estado bien venga vamos este lady lady Martínez y su mano también el top 10 de las Salsic Mestre Iván García de Toma Margará un bonito ex jugador de la gente porque vas a la franca chavó y que rara primera la fuerza la cantidad de la cantidad porque debes desgrarán todo de comor de tecalón Ávila Ávila con la princesa María y Valda abierto el top 10 de las chicas Ávila y Ávila y Ávila y Ligas Benito de Ávila de Tópez Dravismo también quería los juveniles tan impescas cuenta de la grande de los estados porque en estos momentos un coche de la lista de cargas muchos más cortados de 400 metros vallas ahí están los macoternanos los abuelos los abuelos los abuelos y los abuelos y los abuelos los autores y los abuelos y los abuelos toma ¡Ofís! ¡Ofí no! ¡Ofí no! ¡Ofí no! ¡Ofí no! le Posiblemente, os voy a dar una cosa asesinaria. A ver si se podéis venir. Todo ahorita para entrevistaros y que el público sea un poquito más. Vale, sí, ahora vamos a ponerlo en el tigre. Me avisa la hora de la llegada de las 6 de la luna. La vinicente de Barrio M y el Tardón. Tenemos dos participantes este año. A ver si os animáis a ver una más. Esta carrera en el 4 de un 2. Y sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!